Sí, dice que a veces los hijos son malagradecidos. ¿Qué tal? Pues hace como un mes fuimos a comprar la recámara porque yo le dije que tenía muchas ganas de... Hijo de Nicandro Díaz, por temor a quedarse sin herencia, saqueó la casa de su padre. Los hijos son a veces malagradecidos, ¿verdad? No sé si somos, pero bueno. ¿Por qué los descendientes de Nicandro saquearon todas las posesiones de su padre? ¿Temor de que Mariana Robles se apropie de la herencia? ¿O sobrepasaron límites y faltaron al respeto hacia su padre y su legado? El lamentable deceso de Nicandro Díaz no solo dejó un hueco en la industria del entretenimiento, sino que también destapó una serie de conflictos familiares que han generado polémica y atención mediática. Detalles inéditos sobre el turbulento divorcio con su exesposa, Cintia Buitrón, han salido a la luz, revelando tensiones familiares y desavenencias. Además, se exploran las relaciones complejas.